Nos llama poderosamente la atención cuando en marzo de 1553, a sus 45 años, le encontramos en el convento de San Agustín en la capital mexicana, dispuesto a convertirse en fraile y entrar en la Orden de los Agustinos. Yo, fray Andrés de Urdaneta, hago profesión al glorioso padre San Agustín en este convento de la Ciudad de México. ¿Qué le impulsó a dar semejante salto de una vida de navegante y de hombre de acción y de ser una figura clave en el virreinato de México a convertirse en religioso? No lo sabemos. Es uno más de los grandes secretos de su historia. Un fraile agustino no tiene que ser un fraile cualquiera. Un fraile agustino, maestro de novicios, o sea, entregado completamente a las escrituras, abandonado ya todo lo que había sido su vida pasada. Él fue encargado de corregidor, encomendero de la región de Ábalos de México, y él visitaba todos esos pueblos. Y allí había conventos de agustinos muy famosos. Por lo tanto, él tuvo que hablar muchas veces con ellos, y estaba también en contacto con uno de los que había estado en la expedición de Villalobos, y eso fue lo que él le fue motivando, le fue entrando en su corazón, y fue por la razón que se hizo Agustino para seguir su sueño de encontrar el tornaviaje. Y luego también me admira mucho su conversión, porque era un hombre que había logrado tener unos puestos políticos importantes en México, muy bien situado, y que de repente el hombre deje todo, cuelgue todo. Un hombre que había sido un aventurero y de algún modo un forajido, que realmente matar mataban, eso no cabe duda. Matar mataban y mataban mucho. Y que de repente se produce una conversión tan tremenda, es una cosa que me llama mucho la atención. Urdaneta en su convento de México, no solo representaba un glorioso pasado, sino un prometedor futuro que iba a permitir abrir la gran ruta comercial del Pacífico. Cuando Urdaneta se hizo Agustino, era ya una figura muy importante en el México virreinal. Un hombre muy válido para el nuevo virrey, Luis de Velasco, y seguía contando en sus planes, a pesar de haberse recluido en el convento. Mientras tanto, en la corte, se habían producido grandes cambios. En 1556, el emperador Carlos V había dejado a su hijo Felipe II todo su poder. Y era mucho poder. Pero Felipe II decidió ampliarlo en las decisivas tierras del oriente. Y se dirigió personalmente a Urdaneta. Devoto padre, fray Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en los navíos a las islas del Poniente, y seré muy servido, y mandaré tener en cuenta para que recibáis merced en lo que hubiere lugar. Urdaneta tuvo que dejar así la paz del convento, y embarcarse en una nueva expedición al mando de otro guibuzcuano. Miguel López de Legazpi. Urdaneta recibió a Legazpi en su celda rodeado de mapas y legajos, y le explicó los detalles de la nueva expedición. A Legazpi y Urdaneta les unía una vieja amistad, una amistad que se fraguó en Ciudad de México. Fue precisamente por eso, por lo que Urdaneta propuso a Legazpi como capitán de esta expedición hacia la especiería, hacia las Filipinas en definitiva. Bueno, Legazpi es muy importante, porque Legazpi es el primer escribano mayor de la Ciudad de México. Dos objetivos fundamentales marcaron aquella expedición. Uno, llegar e instalarse en las islas filipinas. Otro, completar el viaje de vuelta hasta México. Algo que no había sido logrado y en lo que fracasaron varias expediciones. En Valladolid conservamos una escultura de Urdaneta muy significativa, en la cual está el auténtico Urdaneta, que primero fue marino y después fue monje, pero sin dejar de ser monje continuó siendo marino. Sería precisamente por esto, por lo que Felipe II, desde aquí, desde Valladolid, en el año 1559, le escribiría una carta cuando él estaba retirado en el convento de San Agustín de México. Y en esa carta Felipe II le pedía que él condujese las naos españolas desde México hasta Filipinas, pero no solo llevarlas, sino hacerlas volver, cosa que hasta entonces nadie había sido capaz de hacer. La ruta abierta por Urdaneta, desde Cebu hasta Acapulco, era una línea en forma de arco de 8.800 millas náuticas, es decir, 16.300 kilómetros. La gran noticia fue llevada en mano desde el propio Acapulco hasta Madrid, al rey Felipe II. Las rutas comerciales del mundo quedaban completas con la hazaña de Urdaneta. El propio navegante llegó a la corte en Madrid y se entrevistó con el rey. A partir de entonces se desarrolló una línea comercial de gran envergadura entre Filipinas y México. El fuerte de San Diego fue construido exprofeso para proteger a los galeones que venían de Manilá. Muchas personas piensan que el fuerte fue construido para defender la ciudad. En la ciudad en realidad no había nada que defender, era un pueblo de pescadores. Este fuerte fue construido con la intención de proteger todas las mercancías que venían de Asia. El comercio de la NAO era una empresa privada. España, la corona, ponía el galeón. Pero todas las mercancías y todo lo que venía allá eran tratos entre privados. De que los chinos venían a Filipinas a comercial, traían sus mercancías, sobre todo la seda, y eso encontraba muy buena salida en México. Así que con eso se estableció la ruta del galeón. La importancia de esta línea comercial era tal que en México, en plena plaza central del Zócalo, se construyó un mercado para el galeón de Manila. El centro en la plaza del Zócalo de México, en lo que es la plaza central, ocupando un tercio de lo que actualmente es la plaza, ocupaba un centro comercial muy, muy grande que se llamaba el Parián de Manila, que era el sitio donde vendían las cosas de los galeones. Todos los años se tocaban las campanas a rebato cuando se tenía la noticia de que llegaba el galeón a Acapulco, donde salían los comerciantes hacia allá a ir a buscar las mercancías, y era donde se llegaban las cosas finas para México. Podría decirse que el mundo se convirtió en una aldea global, global village. Y desde ese punto de vista, sí, Urdaneta era entre los primeros. Es el colon del Pacífico, o sea, fue el que supo ir y volver. Es el que unió a Asia con América, y es el que creó la ruta náutica más larga del mundo, la ruta que ha durado como una unidad durante 250 años, que son los galeones de Manila. Es la ruta que más dinero transportó en su época, es la ruta que hizo los barcos más grandes y la que permitió un aculturamiento del único país occidental y católico hecho en Asia. Urdaneta, que fue esa varita que puso orden en una no globalización, pero él fue el primero que empieza a globalizar el mundo porque lo encontró y lo descubrió. Uno de los personajes clave para poder entender e interpretar la globalización en su sentido positivo. Muy seguramente debemos siempre recordarlo como algo muy especial para los que amamos el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!